Como vocero del polvo en el Senado, quiero hacer un llamado a la sensatez, a la Comisión Segunda y a usted, senador Chamorro, particularmente. Este debate, cuando se propuso en la plenaria del Senado, no se pudo hacer porque desafortunadamente en una sumatoria de votos del Centro Democrático y de amigos del presidente Juan Manuel Santos, votaron negativamente que este debate se hiciera. Esto es historia patria y es bueno señalarlo. Y ese fue un error grave. Después la Comisión de Ética, donde tiene la mayoría también las fuerzas del gobierno, toma, asume, saca una decisión por completo absurda, calculada para coartar el derecho de expresión del senador Cepeda. Y me está dando la impresión por donde, como están empezando las cosas, que usted se va a unir a la idea de que aquí existe la posibilidad de que los senadores hablemos o no hablemos de determinados temas dependiendo, no de los derechos que tenemos los congresistas y de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, a la libertad de análisis, sino dependiendo de lo que impongan las fuerzas mayoritarias. Yo quiero señalar que aquí en los hechos ha habido en la práctica un acuerdo entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional para impedir que este debate se haga. Eso es lo que en la práctica ha sucedido porque, de otra manera, los votos del Centro Democrático no hubieran sido suficientes para que eso sucediera. Entonces, con toda cordialidad, senador Chamorro, yo le pido que permita que, de acuerdo con la Constitución y con la ley, el senador Cepeda concluya su intervención en los términos que él considere debe hablar. Y que, por supuesto, y en eso me uno a un llamado que se hizo aquí hace un momento, después se le conceda al senador Uribe y a todos los senadores que quieran intervenir el tiempo suficiente para que, digamos, hagan las réplicas o los análisis que quieran hacer. El pueblo no está planteando, ni mucho menos, por supuesto, un debate desigual en donde el senador Cepeda pueda hablar con suficiencia y después no pueda hablar el senador Uribe con también con suficiencia. Pero ojalá, senador Chamorro, no vaya usted a establecer el estilo de que en el Congreso de Colombia está prohibido hablar. Eso sería de una gravedad inaudita, inaudita, que se sentara, creo yo, por primera vez en la historia de este Congreso, la tesis de que las mayorías determinan de qué puede hablar y de qué no puede hablar un congresista o en qué sentido puede hablar o no hablar. Mi llamado muy cordial, senador Chamorro, es a que no avance por ese camino y le permita al senador Cepeda hacer su intervención. Sí, senador.